¡Suscríbete al canal! ¡Se viene el escenario! ¡Aquí está! ¡Chumara Soleja! ¡Hola, hola! ¡Bienvenida! ¡Yente linda de Juliaca! ¡Tú con las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Tú con las manos arriba! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Esta noche bailamos, cantamos! ¡Muévete! ¿Por qué me andas mirando? ¿Por qué me andas criticando? Si yo soy una chafera, no es si para ti soy una cualquiera ¡Oye, oye! ¡Siempre tú andas hablando! ¡Qué cosa! ¡Baccionando con uno y con otro! ¡El otro me da dinero! ¡Ahora! ¡El otro me da su cariño! ¡Lo cantemos, lo cantemos, lo cantemos! Si soy chaperita, ¿qué te importa a ti? Si soy mala vida, nada te pido a ti. Si soy chaperita, ¿qué te importa a ti? Si soy mala vida, nada te pido a ti. Ay, amor, amor, ¿por qué sigues criticando mi vida? Como si la tuya fuera perfecta, así son los hombres. En esta vida nadie es un perfecto. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¡Una vueltecita Xiomara! ¡Una vueltecita Xiomara! ¡Una vueltecita Xiomara! ¡Soledad! ¡Que cante, que cante! ¿Por qué me andas mirando? ¿Por qué me andas criticando? Si yo soy una chaperita, si para ti soy una cualquiera. ¡Otra vez, otra vez! Siempre tú andas hablando, que ando con uno y con otro. El otro me da dinero, el otro me da su cariño. ¡Así son las mujeres, Xiomara! Si soy chaperita, ¿qué te importa a ti? Si soy mala vida, nada te pido a ti. ¡Unita más! Si soy chaperita, ¿qué te importa a ti? Si soy mala vida, nada te pido a ti. ¡Llegaron los amigos de Crucero, Ajoyani, Cobaza, Mucicayo! ¡Muévanse, muévanse, muévanse ya! ¡Muévanse, muévanse, muévanse ya! ¡Cómo se goza, cómo se baila! ¿Qué te interesa nada? ¿Te importa la vida? ¿Qué le voy yo? Si soy borracha o chaperita, eso será mi problema. ¡Cómo dice! ¿Qué te interesa nada? ¿Te importa la vida? ¿Qué le voy yo? Si soy borracha o chaperita, eso será mi problema. ¡Hay alguien! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! Esta noche llegaron los amigos de la Bolivia, donde están los amigos de Cochabamba, Oruro. ¡Hazло así! Hace pasito, otro pasito. Hace pasito, otro pasito. Ahí están tocando, haciendo una historia musical, los tibios del amor. En los teclados de Oscar Navarro Así, 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 así Este pasito se baila Este pasito se goza Este pasito se baila Sigan bailando, sigan gozando Para los amigos de la vida rinconada Los amigos de la vida Caimán de Oro en Coaza Levanten la mano, levanten los brazos Levanten la mano Señoras y señores, se cansaron Continuamos con el espectáculo señoras y señores